¿Qué es la palabra acción? Si tuviera que elegir una palabra para definir en acción, quizás casualmente sea la palabra acción, porque si hay algo que caracteriza a la fundación es su capacidad de hacer, detectar cuáles son las necesidades en una comunidad y actuar inmediatamente para tratar de dar respuesta, así que quizás acción sería la palabra. Para mí es comunidad, porque me parece que sintetiza lo que se hace, para quién se hace, los tiempos, las maneras, me parece que los propósitos, me parece que la palabra comunidad es como el sustrato de lo que se hace, me parece que tiene que ver con en acción. Si tendría que definir en acción, la palabra que utilizaría sería la palabra sueños, porque yo me crié toda la vida desde que nací acá, 36 años que vivo en el mismo barrio, y de repente esto era un vivero en donde nosotros jugamos a la pelota, vivero barra basural, y ver en lo que se convirtió hoy por hoy, la verdad que es un sueño, poder traer a mi hija a que juegue, a que participe en las actividades, es algo impagable. Yo formé parte del equipo de desarrollo comunitario, o como se llamara en aquel momento, hace bastantes años. Yo soy trabajadora social, junto con otra compañera colega, una psicóloga, nutricionistas, armamos aquel equipo y fue una gran experiencia de laburo, que quedó sellada en mi corazón, y de ahí en más, nunca perdí el vínculo. Mi vínculo con la organización es, hoy actualmente estoy participando de fútbol femenino, pero siempre tuve un vínculo con en acción, participé de lo que era baile en su momento, del proyecto de Humboldt, siempre mi corazoncito estuvo en acción. Un vínculo bastante lindo, ya de chico participé en deporte, y hubo como un lapso de tiempo que dejé de venir, pero después empecé a participar en un deporte, y ahora estoy como más en la parte interna, y nada, la verdad que un vínculo muy lindo, y conocí gente muy buena también en todo este tiempo. Para mí, el trabajo sostenido es una de las mejores virtudes, me parece, que tiene en acción. Creo que, comparado con otros espacios, me parece que hasta ofrece una constante, y que aprendió a sostener, a bancar la parada, digamos, en la que sea, y me parece que eso es, por eso digo lo de comunidad, tiene que ver con cómo por ahí está bueno estar en los barrios. Y cuando en acción presentó el proyecto de crear el campito, y que toda la gente del barrio se movilice para eso, creo que no se da a ningún lado, y es muy lindo, así que eso es re importante. Que es la única manera, me parece, de que el trabajo para generar comunidad se transforme en una acción válida, duradera, sostenible, instalada, que termine siendo la apropiación por parte del barrio. Los chicos vienen a compartir, vienen familias, hace que la gente se conozca más, capaz personas que no eran de salir tanto de la casa, vienen a compartir acá, capaz antes iban a una plaza, y nada, al tener un lugar más cerca, empezaron a conocer a las demás personas del barrio, y la verdad que, nada, siento que es muy importante para el barrio el campito. Por muchos años más de esto, de comunidad, de lazos afectivos, muchos años más de equipo, porque sin equipo no se puede nada, por muchos años más de continuidad y de presencia acá. Les deseo que sigan así, que sigan creciendo, como lo están haciendo, que tanto bien le hacen a un montón de personas, y los felicito. Gracias.